Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Liliana, un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los televidentes de nuestro canal regional que son muy fieles y siempre se conectan todos los martes aquí en la vitrina del informativo. Hola Wilson, un gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes del informativo CBC. Realizamos este programa desde nuestros hogares debido a la situación que atraviesa la capital del valle, pero aquí estamos cumpliendo esta cita con ustedes. Los invitamos a ver nuestros titulares. Este es el biringo, un extraño pez que la CBC y comunidades ribereñas del río Cauca quieren salvar. Así se controla en tiempo real el estado del embalse Sarabrut. En la Reserva Forestal San Cipriano ya hicieron el primer piloto de turismo científico, otra forma de aprovechar la rica biodiversidad de la zona. Una curiosa especie de pez que no tiene escamas y se parece a la anguila, es la que se está reproduciendo en el Instituto de Piscicultura de la CBC con el acompañamiento de comunidades ribereñas. Se llama el pez biringo. Nuestro imponente río Cauca esconde en toda su extensión, profundidades y en cada uno de sus meandros maravillosos tesoros, entre ellos su ictofauna. De las muchas especies que nadan en él se encuentra una que poco conocemos, el pez biringo, que llamó la atención de algunos pescadores, especialmente los de media canoa, cuando notaron el decrecimiento de su población. De inmediato hallaron en la CBC un apoyo para evitar el riesgo de desaparición. Inicialmente los pescadores del río Cauca nos hicieron una donación de 30 de estos individuos, más o menos de este tamaño, de los cuales venían 8 hembras y 22 machos. Después de todo el proceso de acondicionamiento y acostumbrarlos al cautiverio y al alimento concentrado, el proceso de reproducción lo hacemos mediante el método de apareo directo, juntando las hembras y los machos en un estanque en tierra, acondicionado, con ramas, raíces, troncos secos, simulando su hábitat natural, ya que estos animales anidan en ese tipo de superficies, de ecosistemas. Ahí hacen todo su proceso reproductivo y al cabo de un mes ya habíamos encontrado alevinos de 1 o 2 centímetros y en dos meses ya estos alevinos alcanzaban hasta los 6 centímetros de largo. Este es un reproductor, este ya es de tamaño adulto. Este curioso pez, aplanado, sin escamas, con una cola en forma de punta, por eso también lo conocen como cuchillo o huilo, lo podemos encontrar en nuestro río Cauca. Y aquí, en el Instituto de Piscicultura de la CBC, nuestros funcionarios están haciendo algo muy innovador, su reproducción. Lo que resta del año 2021 y todo el año 2022, el planeado es aumentar las poblaciones de esta especie aquí en la estación y finalizando año 2022 y creemos que para el 2023 estaremos realizando las primeras repoblaciones ícticas con esta especie en el río Cauca. El biringo puede alcanzar hasta 130 centímetros de largo. Sin embargo, en Guadualejo, la CBC también está reproduciendo alevinos de otras especies nativas como el barbudo, el bagre y el sapo. La idea es luchar contra la extinción, generada no solo por la contaminación, sino por la presencia de especies invasoras como el pato cuervo. Desde el Instituto de Piscicultura de la CBC en Buga, para el informativo CBC, Mauricio Guzmán Ferraro. Más adelante en nuestra entrevista de la semana, les estaremos comentando más curiosidades sobre este Instituto de Piscicultura de la CBC en Buga. Desde un centro de control con pantallas digitales, pero también en el sitio de forma manual, el estado del embalse Sara Brut es monitoreado de forma continua. Así se envía agua a cada población según la necesidad y se controlan los niveles de la represa ante el efecto de las temporadas invernales y fenómenos como el de la niña. El embalse Sara Brut brinda agua potable a siete municipios del norte del valle. Está ubicado en el corregimiento de Primavera, zona alta de Bolívar y es monitoreado en tiempo real. Lo que está sucediendo en la represa se puede ver en el centro de control de Acuavalle, empresa operadora y en cada una de las plantas de los municipios. Esa medición se hace directamente en la tubería, viaja vía radio en datos y llega al centro de control y aquí en estos monitores, en estas pantallas que tenemos, podemos estar observándola de manera inmediata. Esa información la podemos ver nosotros en el centro de control para así determinar qué hacer, si abrir o cerrar la válvula y cuando las plantas requieran suministro de caudal, nosotros con toda la tranquilidad podemos hacerlo desde aquí, desde el centro de control de igual manera. El embalse tiene como propósito abastecer de agua a Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Obando, La Victoria y Zarzal, pero también debe entregar agua al río Pescador. Y de manera especial en temporada de lluvias, regular su caudal y evitar inundaciones en la parte plana. Para eliminar los excesos de agua se opera la válvula cónica, válvula de gran capacidad que permite eliminar el líquido de manera controlada. Por estos días se encuentra abierta un 50% descargando aproximadamente 2.000 litros de agua por segundo. Hemos logrado mitigar en esta época tan atípica que se ha presentado porque realmente en esta zona se han presentado unas lluvias demasiado fuertes y demasiado intensas. Y a través del embalse hemos logrado regular las grandes avenidas de los ríos Calamar y Platanares. Cada municipio tiene una demanda de agua diferente. Algunos de ellos tienen fuentes abastecedoras alternas, mientras que otros dependen casi totalmente del agua que reciben de la represa. Nosotros contamos con un sistema de radiocomunicación y en cada una de las plantas se cuenta con este radio. Y cuando se requiere caudal para aumentar, para bajar o para cerrar el ramal, solamente el operador de la planta que solicita nos hace un llamado y nosotros desde el centro de control empezamos a operar la válvula o las válvulas que se requieran. Es muy fácil acceder a toda la información que allí se genera. Cualquier entidad o persona que lo requiera puede obtenerla sin ningún problema. Toda la información se da a conocer a través de canales de comunicación formales. Recuerde siempre consultar fuentes oficiales para enterarse de lo que sucede respecto al embalse y las medidas dispuestas para su control y monitoreo. Se realizó en la Reserva Forestal de San Cipriano la prueba piloto de turismo científico. Con participación de estudiantes universitarios se está probando esta nueva forma de atraer visitantes que contribuya al sostenimiento de la Reserva y sus habitantes. Con el fin de evaluar la nueva oferta de turismo científico en la Reserva Natural de San Cipriano se realizó la primera prueba piloto con estudiantes universitarios. En la Reserva se ha venido haciendo un trabajo relacionado con el turismo científico para poder avanzar y mejorar tanto las condiciones, disminuir la presión que ejercía la cantidad de turistas que ingresaba a la Reserva, pero a la vez que se convierte en una alternativa para que las comunidades que habitan aquí en la Reserva puedan mejorar sus ingresos familiares. Esta prueba piloto se realizó con el acompañamiento y guía de los habitantes de San Cipriano, que además de tener un conocimiento ancestral y empírico, se han capacitado también en diferentes áreas para aplicar el turismo científico en su territorio. En este recorrido las personas que vengan van a tener la posibilidad de avistar cualquier tipo de fauna que se pueda encontrar aquí en la Reserva. Los visitantes iniciarán un recorrido en Brujitas y estarán en varios espacios como es el Mariposario, la zona de bromelias, orquídeas y avistamiento de aves, donde se ampliará la información mediante charlas y material audiovisual. Creo que este proyecto va a ser algo de éxito, va a ser algo que va realmente a subir todo lo que tiene San Cipriano. Además de recorridos, avistamientos y charlas educativas, la comunidad científica tendrá la posibilidad de realizar investigaciones en la Reserva, siguiendo los procedimientos establecidos dentro del marco de turismo científico y en acompañamiento de personal capacitado de San Cipriano. Nos vamos a un breve corte a comerciales y cuando regresemos las soluciones que la CBC ha implementado en diferentes zonas del departamento para el manejo adecuado de residuos sólidos. Y luego los avances en el Instituto de Piscicultura de la CBC. Quédense con nosotros. ¡Qué bueno que siguen allí! Tras un proceso de concertación y educación ambiental con la comunidad del sector, la CBC instaló un contenedor para el manejo adecuado de residuos sólidos en el corregimiento de Montebello. Esto como una señal clara para que los habitantes y los visitantes hagan una correcta disposición de estos residuos que generan. Generar conciencia y mejores hábitos en el aprovechamiento de los residuos que genera la comunidad fue el objetivo de la instalación de un punto de recolección de basuras en el sector conocido como Las Piscinas, en el corregimiento de Montebello, en Cali. Se ha realizado una implementación, una adecuación de unos chutes para que haya una separación de residuos por parte de la comunidad, gracias a un convenio que se realizó entre CBC y el operador del proyecto PRODESA, el cual le permitió a la comunidad primero identificar una cartografía, identificar los puntos más álgidos donde se generan residuos sólidos y también dejar una capacidad instalada. Todo el tiempo participó la comunidad del corregimiento en cabeza de su comité ambiental. Entonces, esto como resultado podemos evidenciar el día de hoy que la comunidad ya tiene mucha más conciencia a la hora de separar sus residuos sólidos. Pues la importancia primero de este sector como tal es porque hay una fuente hídrica, entonces todos los residuos se iban hacia la fuente hídrica y pues la contaminaban. Y también pues porque puede generar vectores, malos olores, una contaminación visual y paisajística, entonces básicamente es porque, por salud también y por tener un ambiente saludable, un entorno saludable. El trabajo realizado por la CBC se efectuó en el marco de la estrategia de manejo adecuado y sensibilización de residuos sólidos, ya que antes el lugar estaba impactado negativamente por lo que la comunidad se unió para cambiarle la cara. El apoyo de la CBC fue en la parte de educación, sensibilización, se implementó la estructura con Corpo Redes y CBC, ellos dieron los recursos para que se implementara esta estructura y pues estuvo siempre acompañándonos en todas las jornadas, tanto de capacitaciones como implementación, siempre estuvo la CBC aquí con nosotros. Anteriormente estaba totalmente saturado de residuos, la caja completaba el nivel y se salía, se desbordaba la basura. También había muchos residuos, digamos orgánicos, había caracoles africanos, entonces se hizo una jornada de una implementación muy chévere para que se recuperara el sitio. Aunque faltan más jornadas de sensibilización con la comunidad, se espera que poco a poco reconozcan las problemáticas ambientales que se derivan por el incorrecto manejo de residuos sólidos y de los beneficios que trae para la zona hacer una adecuada disposición de los mismos. En el barrio La Pradera de Andalucía, la comunidad ha consolidado dos proyectos ambientales con participación de la CBC, un vivero comunitario y un compartimiento de recolección de residuos sólidos donde se fomentan buenas prácticas ambientales y de convivencia. En el barrio La Pradera de Andalucía, la comunidad ha consolidado dos importantes proyectos ambientales en los cuales ha participado la CBC. Uno es el vivero comunitario, que nació fruto del trabajo de reforestación y embellecimiento paisajístico que viene adelantando la Junta Comunal con estudiantes del SENA en la Quebrada Las Pérez y Las Guzmán. Me encuentro unos estudiantes inquietos que necesitaban que los orientara sobre los humedales y sobre los nacimientos y que ellos tenían que presentar un proyecto al SENA para poderse graduar como técnicos en cuestión del medio ambiente. Y entonces ellos me contaron, yo tengo una idea, yo tengo el de recuperación de la Quebrada Las Pérez, el de sembrar árboles en Las Pérez porque tengo unos árboles en mi casa y por qué no crear un vivero para recuperar todas las especies nativas del sector de nuestro municipio de Andalucía. El vivero es una iniciativa de conservación de las especies nativas de la zona y un espacio para la promoción de la educación ambiental. Con estas especies nosotros las vamos a reproducir para luego llevarlas a los diferentes sitios de nacimientos de ríos o de quebradas donde no han existido o han existido y ya no existen tratar de reforestar a los espejos de agua que tiene el municipio de Andalucía. En la zona también se instaló un compartimiento de recolección de residuos sólidos. Allí se fomentan buenas prácticas ambientales y de convivencia de manera que entre todos se logre mantener la zona limpia y libre de residuos. El chud es un compartimiento donde allí se están depositando los residuos inorgánicos y los orgánicos se llevan a la parte de atrás del vivero donde se está procesando y se están elaborando abonos orgánicos que sirven a la vez para el desarrollo de los servilleros de las mismas plántulas que se están incrementando. El vivero comunitario y ahora el chud son proyectos ambientales en los que ha estado involucrada la CBC Dar Centro Norte con acompañamiento y seguimiento de parte de los técnicos de la entidad. Buscando prevenir la entrada de la minería ilegal a diferentes zonas del departamento, la corporación adelanta talleres con las comunidades para explicarles lo dañino que puede ser la minería ilegal y también la normatividad asociada a temas mineros. El último taller fue desarrollado en Guaymía, Corregimiento de Buenaventura. Funcionarios de la CBC estuvieron en Guaymía, zona rural de Buenaventura, impartiendo un taller sobre normatividad minera para evitar sanciones a miembros de la comunidad y posibles daños a la flora y fauna del sector por la mala ejecución de esta actividad. Lo que buscamos es prevenir la entrada de minería ilegal, prevenir este fenómeno que causa tanto daño y se difundió la información a la comunidad para que ellos tengan conocimiento de las normas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en dónde están las problemáticas de esa minería ilegal precisamente. Para evitar prácticas de minería ilegal, se les explicó cuáles son las consecuencias legales y los procesos de regulación para obtener los servicios ambientales, teniendo en cuenta que se encuentran ubicados dentro de una zona de reserva protectora. La idea es, digamos, que hoy la población pueda tener diferentes alternativas de subsistencia. Digamos que nosotros anteriormente siempre hemos sido agrícola y desde que apareció la peste, que le cayó el chontaduro, digamos que las comunidades están dedicándose a otras labores que no generan impacto en la economía. Entonces, hoy hemos invitado a la Corporación Autónoma para que haga un acompañamiento en las comunidades que nos ayuda a concertar ideas que vengan a fortalecer el desarrollo económico y rural de este Consejo Comunitario. Esta comunidad trabaja en áreas de turismo ecológico y realizando labores de minería ancestral y artesanal sin generar impactos al medio ambiente, ayudando a mejorar las condiciones de vida de sus familias. Nos vamos a un breve corte y al volver tendremos a un invitado en la entrevista de la semana para hablar sobre los avances en el Instituto de Piscicultura de la CBC. Quédense en sintonía. Regresamos al informativo de la CBC y tal como lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Luis Alfonso Gaviria, quien es el coordinador del Instituto de Piscicultura de la CBC en el municipio de Buga. Luis Alfonso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Wilson y Liliana. Un saludo para ustedes, para toda la familia CBC y todos los televidentes que se conectan con el informativo CBC. Y quiero arrancar por allí, Luis Alfonso. ¿Qué es el Instituto de Piscicultura de la CBC? Como su nombre lo dice, el Centro de Piscicultura es un centro dedicado a la producción, la reproducción y la investigación de las especies hípticas nativas o peces de aquí del Valle del Cauca. Allí hacemos todo el proceso de producción y reproducción para luego tener alevinos disponibles para los procesos de restauración ecológica que lleva a cabo la CBC. Nosotros lo hemos mencionado mucho porque allí se producen los alevinos que la CBC siembra. ¿Cómo se hace todo este proceso de reproducción? Es un proceso bastante complejo y expendioso. Nos puede tomar hasta una semana completa. Todo comienza con la captura y selección de los reproductores, los cuales son llevados al laboratorio donde se les pone una hormona especial para garantizar el desove y la fertilización de estos huevos. Estos animales no desovean ni hacen su proceso en cautiverio. Entonces nos toca ayudarlos al laboratorio para hacer ese proceso allá. Estos huevos luego son depositados en incubadoras, en ambientes controlados de temperatura y posteriormente nacen las larvas, las cuales se alimentan tres días ahí en el laboratorio y luego son sembradas en los lagos de la estación. Al cabo de dos o tres meses ya tenemos alevinos listos para hacer los procesos de repoblamiento íctico en todo el Valle del Cauca. ¿Qué otras especies de peces se reproducen allí? En este momento pues el fuerte de nosotros es el bocachico porque tenemos ya un paquete tecnológico, una metodología ya estandarizada de reproducción de bocachico y esperamos próximamente contar con un paquete también tecnológico de reproducción de zabaleta y de viringo. Y estamos haciendo también ensayos en reproducción de sardinas colirrojas, en bagres y barbudos, todas estas especies nativas del Valle del Cauca, del río Cauca. Entendemos que el Instituto de Piscicultura se ha convertido en un centro de acopio de estudiantes, de investigadores, de científicos. Cuéntenos un poco cómo es esa parte. En el centro también tiene un componente de educación ambiental donde hemos recibido estudiantes, estudiantes básicamente de programas afines con la piscicultura, donde se les da capacitación y se comparten las experiencias. También hemos tenido visitas de otros expertos, biólogos que han venido también a insumar conocimiento y a su vez nosotros también les compartimos el nuestro. Allá también han ido a parar ejemplares exóticos que no pueden librarse. ¿Cuál ha sido el ejemplar más raro y qué se hace luego con estas especies? En el centro, pues por ser centro piscicultura, recibimos muchas especies de peces que son objeto de decomisos. Recordemos pues que el tráfico de fauna también incluye los recursos hidrobiológicos, como los peces. Han ido a parar pirarucús, rayas, peces eléctricos, anguilas eléctricas que son propios de la cuenca del Amazonas, como también pez dragón y otros peces ornamentales incluso que no son ni de aquí de Colombia. También los peces basa también han ido a parar allá al instituto y estos animales pues son sometidos a una cuarentena en el laboratorio y una desparasitación y luego se buscan zoológicos principalmente que tienen como las condiciones adecuadas para recibir estos animales y se les hace pues como la entrega y ellos hacen la tenencia de estos animales. ¿Hace cuánto existe el centro? Recordamos a una persona muy querida en la CBC, Uriel Romero, quien desafortunadamente ya no está con nosotros, pero han sido muchas las personas que han pasado por allí. El centro tiene más de 30 años de fundado. Lo fundó el biólogo Jorge Enrique San Clemente y por el centro han pasado muchos funcionarios de la CBC, todos aportando su granito de arena. Entre ellos recordamos al biólogo Pablo Emilio Flores, Papo, a Uriel Romero, quien fuese mi mentor en este mundo de la piscicultura y quienes pues no nos acompañan ya en este mundo terrenal. También ha pasado al biólogo Javier Ovidio Espinosa, Líber Carabalí, Tulio Mesa y hasta el biólogo Pedro Enel Montoya, que tiene sus raíces también en el centro de piscicultura y hoy en día director de gestión ambiental de la CBC, quien nos sigue apoyando mucho desde su cargo. Ya vimos en una nota lo del biringo. ¿Qué otras especies se investigan en el centro? Bueno, ya vieron en la nota la reproducción de biringo, los cuales ya empezamos también como a organizar todo el paquete tecnológico de reproducción y también estamos haciendo ensayos de sardinas colirrojas o astianas y ensayos de bagre y barbudo, especies nativas del río Cauca. El Instituto de Piscicultura no ha parado, al igual que la CBC, ni siquiera en pandemia. Recordamos una historia el año pasado que daba cuenta de cómo desde el Instituto de Piscicultura se ayudó incluso al zoológico de Cali. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo fue ese apoyo? Cuando se decretó la cuarentena estricta durante la pandemia en el año 2020, el zoológico se vio afectado ya que no podía recibir visitantes. Entonces se vio mermado sus ingresos económicos para conseguir recursos para alimentar la fauna que tienen allá. Entonces nos pidieron apoyo a la CBC y nosotros desde el Instituto de Piscicultura les donamos más de 2 mil peces, de mojarras principalmente. Estos animales fueron transportados por técnicos del zoológico hasta sus instalaciones y se usaron para alimentar nutrias y algunas aves ictiófagas. ¿Las otras corporaciones tienen algo similar o nosotros somos privilegiados? No, somos privilegiados. En el Valle del Cauca somos privilegiados porque la Corporación Autónoma CBC es la única que tiene en sus instalaciones un centro de piscicultura destinado y aplicado solamente a reproducción de especies icticas nativas. Estos procesos solamente los tiene la corporación. Es líder en Colombia, somos líderes en Colombia en reproducción de especies icticas nativas. Pues Luis Alfonso, muchas gracias. Muy notable ese trabajo que se hace desde el Instituto de Piscicultura, esperando por supuesto que no pare, que continúen haciendo del Valle del Cauca un valle más verde porque no es solamente sembrar árboles, es también sembrar peces en ríos y humedales para justamente, como se ha mencionado aquí, garantizar ese equilibrio. Felicitaciones por esa labor y que sigamos por ese camino. Muchas gracias a usted Wilson y seguiremos desde el Instituto sumando a nuestra meta por un valle más verde con la siembra de 3 millones de alevinos. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7 y 30 aquí en el informativo de la CBC. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Cuentos Verdes en Modo Verde Radio y nuestras redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com barra informativo CBC. Quédense en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.